Existen muchos superhéroes Pero, ¿quién es tu superhéroe favorito? ¿Lo cambiarías por tu papá? No, no gracias, no, 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 no ¿Por qué? Mi papá es el mejor, porque mi papá es el mejor cambiador Porque mi papá es el mejor Lo quiero mucho, lo quiero Porque lo quiero mucho Porque me quiere mucho Porque me quiero mucho Me llevo a pasear Porque me ama mucho El ejemplo que les das Los valores que le enseñas La figura que representas Tu trabajo y tu esfuerzo Hacen que día a día Siga siendo tú Su superhéroe favorito ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá!